Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de noticias de entretenimiento. Hoy traemos una noticia que ha conmocionado no sólo a los fanáticos del mundo del espectáculo, sino a todo el público en general. Andercel y Kerem Bursin fueron vistos bailando y besándose sorpresivamente en una fiesta. Las imágenes exclusivas capturaron el momento en que los apasionados actores compartían un íntimo momento en medio de la celebración. La química entre ellos era innegable, y sus movimientos de baile demostraban una simetría y conexión especial que no pasó desapercibida para nadie. La pregunta que todos se hacían era, ¿será que esta pareja de actores ha llevado su romance de la pantalla a la vida real? Andercel, reconocida por su excepcional belleza y talento, ha conquistado los corazones de millones de espectadores a través de sus diversos personajes en distintas producciones. Por su parte, Kerem Bursin ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de roles con fluidez y maestría, lo que lo ha convertido en uno de los favoritos del público. La noticia de su posible romance ha causado revuelo en las redes sociales, donde los seguidores y admiradores de ambos actores expresan su emoción desenfrenada y su apoyo incondicional. ¿Será este el inicio de una historia de amor que trascenderá la pantalla y se convertirá en una realidad tangible? Acompáñennos a lo largo de este vídeo mientras analizamos más a fondo esta inesperada revelación. Desmenuzamos los detalles de este encuentro inesperado y nos sumergimos en la especulación sobre el futuro de la relación de Ande Ercel y Kerem Bursin. No se lo pueden perder. Durante la fiesta, Ande y Kerem fueron captados en varios momentos compartiendo risas, gestos cómplices y miradas profundas que hablaban por sí solas. Parecían disfrutar genuinamente de la compañía mutua, creando una atmósfera de complicidad y entendimiento que no pasó desapercibida para los presentes. En un acto de espontaneidad y jovialidad, decidieron lanzarse a la pista de baile y demostrar al mundo su increíble armonía en el arte del baile. La química entre ellos era tan palpable que los asistentes no podían apartar la mirada de la pareja, admirando cómo se movían al ritmo de la música como si estuvieran conectados en un nivel más allá de lo físico. Y entonces, en un momento de íntima emoción, se produjo el beso que ha dejado a todos estupefactos y emocionados. Ande y Kerem se fundieron en un apasionado beso que reflejaba una conexión emocional profunda y una atracción incuestionable. ¿Será este el inicio de una relación romántica que florecerá fuera de las cámaras? Esta noticia ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo, con fanáticos y seguidores ansiosos por descubrir más detalles sobre este posible romance. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, emoción y especulaciones sobre la autenticidad y el futuro de la relación entre Ande y Kerem. ¿Ustedes, queridos espectadores, que piensan sobre esta revelación tan inesperada? ¿Creen que Ande y Kerem Bursin conforman una pareja perfecta fuera de las pantallas, destinada a brillar juntos en la vida real? Dejen sus opiniones y comentarios y compartan este vídeo para que más personas se unan a la discusión. En conclusión, la noticia del sorpresivo y apasionado beso entre Ande Ercel y Kerem Bursin ha sacudido los cimientos del mundo, del entretenimiento, dejando a todos boquiabiertos y expectantes ante lo que podría venir a continuación. La posibilidad de que esta pareja de actores haya encontrado el amor más allá de las cámaras ha despertado un interés ardiente entre los fanáticos y seguidores, que esperan con ansias más noticias sobre el desarrollo de este posible romance. Desde nuestro canal, les agradecemos por formar parte de este emocionante descubrimiento en el mundo del espectáculo y por acompañarnos en este viaje a través de las últimas novedades del entretenimiento. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse para acceder a más contenido exclusivo y emocionante. Hasta la próxima y gracias por su apoyo constante.